Chau, ¿qué pasa Rekiri? Vamos con el vlog de esta semana en Bungie donde tenemos noticias fregibri. Sí, nuevo mapa del crisol que llegará la temporada que viene el 24 de mayo y también nuevo pero nuevísimo estandarte de hierro porque van a cambiar muchas cosas del estandarte de hierro. Sí, también llega el modo grieta desde Destiny 1 un poco cambiado a Destiny 2 y por cierto me han dado 10 códigos extras de este pedazo de emblema que estás viendo para poder sortearlo entre vosotros. Quiero ver ahí esos likerinos y los sortearé el próximo día en directo. Ponte cómodo y puedes dejar el vídeo de fondo como siempre porque es de noticias y mientras estás haciendo ahí tus cosas en Destiny o en otro videojuego o la tarea o yo que sé. Primero de todo, si, regula el like, compártelo, suscríbete para más que me hagas muy feliz y ayudaremos a más guardianes a que estén informados sobre los cambios y el nuevo mapa del crisol. Sí, sí, sí. Vamos con el estandarte de hierro donde, bueno, el estandarte de hierro ya sabes que es un evento gratis para todos y es evento de crisol. PVP, jugador versus jugador y es para todo el mundo. Pero claro, ya está un poco desfasado, ¿no? El estandarte de hierro es uno de los principales puntos de entrada para, sobre todo, nuevos guardianes y también para agregar nuevas ideas y diferentes al crisol porque lo pueden usar como prueba porque llega una vez al mes entonces lo pueden usar como prueba. Y aquí vamos a empezar con todo esto. En la temporada 17 con el estandarte de hierro en la torre notarás algo nuevo, una musiquita sobre todo. Sí, pero también porque es Bracus Forge y no Lord Saladino. Bracus Forge llegará y verás agrupados a los guardianes alrededor del área donde normalmente se encontraba Eva Levante, también conocida como el espacio de la abuelita. Pero en lugar de decoraciones festivas habituales, todo será fuego y humo. Los guardianes se reunirán alrededor con todo tipo de armaduras en llamas y en medio se encontrará Bracus Forge o Lord Saladino. Sí, en medio de la torre, en vez de ahí arribota. El nivel de poder del crisol con el estandarte de hierro siempre ha sido confuso para los nuevos guardianes y bastante diferente al crisol normal. Así que queremos abrir el modo a más guardianes, por lo que el nivel de poder ahora estará deshabilitado en el estandarte de hierro. Primer cambio, ¿te gusta? ¿No te gusta? Déjamelo en los comentarios. Para aclarar, el nivel de poder seguirá estando activo en las pruebas Osiris. En las pruebas seguirá activo Peter en el estandarte de hierro. No, déjame que piensas. También sabemos que tener el control en el estandarte de hierro durante los últimos años se ha vuelto un poco obsoleto. Sí, el modo de control un poquito ya aburre. Entonces, para la temporada 17, estamos trayendo de vuelta un viejo modo favorito. Y es el modo de grieta. Grieta era cada equipo en un lado del mapa y en medio había una pelota, una carga. Había que recoger esa pelota, esa carga y llevarla al equipo contrario y encestarla. Fácil, es como, bueno, tomar la bandera, pero en vez de llevarla a tu equipo, tienes que llevar al otro equipo, lanzas y explosionaba. Y si había enemigos al lado, pues los derrotabas. Sí, así que ha vuelto el modo de grieta. Pero también la intención de Bungie es cambiar el modo del estandarte de hierro cada temporada. A veces puede ser un modo nuevo o recurrente. A veces puede ser un giro interesante en un modo ya existente. Las recompensas. Bueno, las fichas del estandarte de hierro se eliminarán a partir de temporada 17, así que gástalas ya de ya. Tienes esta semana para gastarlas todas, toditas, todas. Ganarás 100 gramas de hierro mientras subes de rango de estandarte de hierro, al igual que estás subiendo rango ahora de vanguardia y crisol. Y con eso desbloquearás recompensas cosméticas y materiales por un tiempo de juego. Pero no es solo la ruta de recompensas lo que está cambiando. Saladín también está obteniendo una implementación de enfoque completa. Los guanines podrán convertir los engramas de hierro en cualquier conjunto de armaduras o armas del estandarte de hierro que hayas obtenido anteriormente, parecido a cómo funciona San 14. Consigues un engrama y si tienes las armas ahí que aparecen y ya las has conseguido, lo puedes intercambiar por ellas. ¿Cómo San 14 con las pruebas? Déjame en los comentarios qué piensas. Y obviamente habrá un costo de materiales. En temporadas futuras buscaremos agregar más, incluido el equipamiento y los cosméticos antiguos del estandarte de hierro, para que todo el mundo lo puedas conseguir. En pocas palabras, así como funcionará la reputación renovada del estandarte de hierro. Jugarás partidas y cada partida ganarás más para la reputación del estandarte de hierro. Gana partidas para obtener una pequeña bonificación según tu rango actual del estandarte de hierro. Escúchame bien, mira, usa una armadura del estandarte de hierro o simplemente un adorno del estandarte de hierro en una armadura que no sea del estandarte de hierro. ¡Ojo! Y equiparte armas del estandarte de hierro para maximizar tu multiplicador de equipamiento de bonus al 200%. ¡Ojo! Eso está muy chulo porque no es sólo armadura del estandarte, sino su diseño. ¡Ojo! Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Te gusta esto? Se deben equipar 5 piezas en total, aunque recuerda que esto incluye la armadura del estandarte de hierro y los adornos del estandarte de hierro. Diseños. Completa desafíos diarios del estandarte de hierro para agregar un 100% más a tu multiplicador de bonus y desafíos durante el resto de la semana. Sí, esto cuenta para cada desafío. Usa un emblema del estandarte de hierro para multiplicar aún más otros 10% y todos los modificadores se enumerarán en la pantalla de inicio, como veis a continuación. Aquí tenemos, bueno, el modo de juego, ¿no? Nos explica el modo de juego y aquí nos explica lo que tenemos equipados y lo que estamos consiguiendo. Por ejemplo, nos pone estandarte de hierro por 1,10. Eso nos está diciendo ahí que estamos llevando ahí pues un emblema de estandarte de hierro y eso nos está dando un 10% y si llevamos esa arma de estandarte otro tanto por ciento, si llevamos armaduras o diseño de estandarte otro tanto por ciento de locos, ¿eh o no? Y aquí en la imagen solo tenemos el emblema, que el emblema es un 10% solo, lo que estamos consiguiendo de bonus de experiencia del estandarte de los cardos. Esta fresquivitis y obviamente los desafíos también cuentan. Así que habrá desafíos diarios. Durante los primeros cuatro días de cada semana del estandarte de hierro, los guanines desbloquearán un nuevo desafío diario. Estos desafíos se desbloquean todos los días, ya sea que los completes o no, por lo que si inicia sesión el viernes, puedes hacerlos todos en sucesión si lo deseas. Los contratos también acumularán bonificaciones de reputación durante el resto de semana junto con un engrama de hierro que te dará hito. Los contratos semanales, que normalmente otorgaban hito, han quedado obsoletos para equilibrar este cambio. Convertirse en un señor de hierro. No será fácil ser un señor de hierro, por lo que debería haber algo un poco más picante para reflejar ese arduo trabajo. Con estas nuevas reelaboraciones del estandarte de hierro también estarán disponibles para ganar un nuevo sello y título. No esperes que este título sea fácil o simple. Ser un señor de hierro no es poca broma, requiere dedicación, sentido común y algunos equipamientos elegantes. Para establecer expectativas para este nuevo sello y título, los aspirantes a señor de hierro pueden esperar pasar entre 15 y 20 horas para desbloquear este estilo. Bueno, algunos guardianes más expertos podrían desbloquear esto en una semana, si se concentran. Pero esperamos que la mayoría lo necesiten en una segunda semana como mucho. Así que, sí, estandarte de hierro también podrás ponerlo dorado en la siguiente temporada 18. Convertirse en un lobo joven. Nueva misión o aventura. Para cualquiera que se esté rascando la cabeza con alguno de estos cambios, Lord Saladino ofrecerá una nueva misión para presentar todas estas características y también nuevos cambios y demostrará cómo funciona todo. Agarra la aventura y te explicará todo Lord Saladino. Pero con este reinicio queríamos que todos recibieran la misma introducción, así que todo el mundo será un joven lobo. Igualmente deberás comenzar esta aventura para poder acceder al estandarte de hierro. Para nivelar este cambio y dar la nueva bienvenida, ya no produciremos la misión de estandarte de hierro de temporada, lo que nos lleva al siguiente punto. Saladino colgará su cartel de vuelvo en 15 minutos, voy a almorzar. Debido a sus mayores responsabilidades en el consejo de Guerrero de Keitel, ahora dirige al estandarte de hierro en la torre solo dos veces por temporada. Debido a que el estandarte de hierro estará más en línea con esos eventos anuales, nunca verás al estandarte de hierro durante esas festividades anuales. Para la temporada de 7, el estandarte de hierro se ejecutará durante estos horarios. La semana 2 comenzará el 31 de mayo y la semana 8 comenzará el 12 de julio. Sí, también tenemos que Grieta ha vuelto, ya lo sabemos. Bueno, aparecerá una chispa en medio del mapa. Habrá que llevar esa chispa al lado enemigo. Durante los primeros 5 segundos después de recoger la chispa o durante unos segundos después de recibir daño, ambos equipos reciben un punto de referencia para el poseedor de la chispa. Después de eso, el punto de ruta solo queda para el propio equipo del poseedor de la chispa. Es importante marcar el poseedor de la chispa para sus compañeros de equipo. Si eres derrotado, mientras llevas la chispa, caerá al suelo donde fuiste derrotado o cerca del lugar si no es navegable. Si mantienes la chispa demasiado tiempo, se detonará y serás derrotado. Las resurrecciones o reanimaciones de equipo están habilitadas en Grieta, así que asegúrate de ayudar a tus compañeros de equipo en medio de un rucheo o si estás jugando a la defensiva. No hay puntos por derrotar, solo por mates de la chispa, por lo que solo debes de jugar el objetivo. Sí, jugar el objetivo es la clave, así que no vas a conseguir puntos por derrotar enemigos, solo por jugar al modo y habrá reanimaciones como si fueran las pruebas de Osiris. Cuando Grieta esté en el escenario de hierro, la cazaría estará activa cuando tu equipo tenga la chispa. Cuando la música se identifique, es hora de anotar. Hay varias formas de extender las partidas más allá del límite de tiempo. Al final del tiempo reglamentario, si el poseedor de la chispa actual pudiera cambiar el resultado de la partida. Multichispa de bajas súbitas, si hay un empate después de que se acaba el tiempo y una vez que el temporizador de muerte súbita finaliza, las chispas dejan de caer sobre las bajas y se eliminan la chispa en el suelo. Nos hemos divertido mucho probando y ajustando el modo internamente, así que esperamos que tú también lo disfrutes en la temporada 17 y también estará como rotación en la temporada 18, en el modo normal del crisol. Déjame en los comentarios que piensas al respecto. Y luego, nuevo mapa, sí, se llama Disjunción. Es un mapa simétrico con una base en cada extremo. Tres carriles con muchos cruces y grandes backfields. Se lleva a cabo en un área pantanosa de la dinámide del mundo, trono de Sabazún. Así que espere ver muchos caballos con muchos troceros. Vidrio marrón transparente y diseños de arte deco. Aquí tenemos el mapa, bueno el mapa, una imagen del mapa, ¿no? Internamente dicen ellos que pues las pruebas que han hecho son bastante buenas. El equipo de pruebas, ¿vale? Que ha hecho pruebas en este mapa y que les ha gustado. Así que veremos a ver y probaremos en la temporada 17. Disjunción, es decir, este mapa, estará disponible el primer día de temporada 17, es decir, 24 de mayo, y estará para todos los modos. 6 vs 6, 3 vs 3 y contra todos en el crisol, así también como el estandarte de hierro. Y también tenemos otros cambios, pero primero déjame en los comentarios qué piensas de este mapa, esta imagen. Bueno, habrá que probarlo, ¿no? Otros cambios al estandarte de hierro que traerá de vuelta el control de zona al crisol. Para cualquier que no esté formalizado es un modo 6 vs 6 como control, solo que los jugadores no obtienen puntos por derrotar, sino que es por capturar. Cada captura tendrá un temporizador que mostrará cuándo se pueden otorgar puntos además de qué equipo posee actualmente. Debido a que este es un modo de esfuerzo de equipo, la limitación individual será de 22,5 segundos. Y también habrá que capturar cuando la música dramática se identifique. Sí, como todo en el juego siempre estamos buscando comentarios, especialmente a medida que continuamos haciendo ajustes en la experiencia de crisol. Así que, el control de zona se lanzará a través de un nuevo nodo de crisol de laboratorios de crisol a partir de la semana 5, es decir, 21 de junio. Y esperamos sus comentarios a ver qué te parece y qué podemos mejorar. Listo. También tenemos cambios a control, por ejemplo, donde ahora el equipo ganará un punto por participar al capturar una zona en lugar de un punto plano. Y así era en Destiny 1, por ejemplo. Eliminación. El límite de tiempo se reduce a 90 segundos para que coincida con las pruebas de Osiris. Modo caos. Los puntos por Vázquez con Super aumentarán a 3. Antes eran 2. Se aumentará la puntuación de objetivo de total de partida a 200. Se anteriormente era 150. Y límite de tiempo reducido a 7 minutos. Se anteriormente era 8. Disputa, que sería el contra todos. Se aumentó el límite de tiempo a 10 minutos en lugar de 8. Y Showdown. Se aumentará el objetivo de puntuación de la ronda a 15 en lugar de 10. Solo hay algunas cosas más. Sí. Sobre Gambito. La reputación de Gambito. Se aumentará la ganancia de reputación base para una partida a 75 en lugar de 50. Y hemos aumentado el valor de cada racha de 15 a 20 por racha. Así que la puntuación de Gambito se ha aumentado de los cardos. También equilibrio de la racha de reputación ritual. Hablamos de racha y hemos estado escuchando tus comentarios. Ejemplo. Si juegas 5 partidas de Crisol, tendrás un valor de racha de actividad de Crisol 5. Si juegas una partida de Gambito, ahora tienes Gambito 1 y Crisol 4. Si juegas 2 partidas de Gambito, ahora tendrás Gambito 3 y Crisol 2. Si juegas un asalto, ahora tendrás 1 de asalto, Gambito 2 y Crisol 1. Si juegas otro asalto, tendrías 2 de asalto, 2 de Gambito y 1 de Crisol. Quiere decir que ahora tendrás un máximo de reputación de 5 para completar actividades. Es decir, que si juegas 5 partidas, como te dice aquí, pues perfecto. Tienes la reputación de por 5. Pero si juegas un Gambito, pues pierdes una de Crisol y te la llevas una a Gambito. Así que el máximo será por personaje de 5 de reputación y tú decides cómo ajustarla. Reencuentro también del Gran Maestro. Tenemos algunas noticias emocionantes para aquellos que sois conquistadores, con sobre todo las malas conexiones. A partir de la temporada 17, si obtienes un código de error en un ocaso de cualquier nivel, sobre todo si no tiene más making, volverás a unirte después de iniciar sesión. Mira, si estáis en este estado, no podrás cambiar versiones o equipamiento en el juego, ni tampoco en aplicación o sitios web de terceros. Vale, eso estaba bastante bien porque, por ejemplo, si te da un error en un Gran Maestro, pues no te puedes unir porque hay un modificador que no te deja unirte. Pero ahora, pues en cualquier modo, incluso si te caes, volverás automático. Eso está bastante bien. Cambios en Eververso. Temporada 17, la adquisición de polvo brillante será la misma que la temporada 16, con desafíos y recompensas. Bueno, recompensas, contratos. Y agregaremos una nueva opción voluntaria para compras de nivel. Al igual que la temporada 16, las compras de nivel estarán disponibles a partir de la semana 3. Así que podrás comprar nivel de el pase. Listo. Y también tenemos Cosmormo de Cosplay. ¿Dónde habrá Cosplay? Si te gusta el Cosplay, vestirte y demás, pues habrá 9 Cosplayers talentosos mostrando sus habilidades mientras intentan darse su propio giro creativo. Así que, listo. Si quieres conocer más, lo tenéis en la descripción. Y quizás has recibido un correíto, ¿verdad? Bueno, los correos electrónicos de boletines se han vuelto más personalizados con las estadísticas de los guardianes que comparten en sus redes sociales. Hemos visto una gran cantidad de problemas de guardianes que no reciben nuestros boletines. Así que, lo hemos arreglado en algunas cuentas a finales de febrero. Pero, ve a Configuración en tu cuenta de bungee.net, sección de correo electrónico y SMS y desmarque la primera casilla y presione Guardar Configuración. Una vez guardado, inmediatamente, marque otra vez la casilla y guarda y verifica. Ya está. Y así se arreglaría. Listo. Y luego hay algunas problemillas que están ya, pues, arreglados. Recuerda gastar la moneda de Sanalte de Hierro, avisar a tus panas. Y poco más. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto. Y listo. Nuevo mapa de crisol, nuevo estandarte, pinta de locos. El modo Destiny 1 de grieta vuelve a Destiny 2. Un poco cambiado. Déjame todos los comentarios. ¿Qué tal, Leo? Y también tienes mi servidor de disco en la descripción para encontrar más guardianes, para jugar cualquier actividad, cualquier plataforma, cualquier país. Y déjame un like, compártelo, suscríbete a ver más. Recuerda activar la campanita, pasarte todo el día para el canal, que se va a entrar en un vídeo de una guía fresca. A ver si ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Bien, soy de aquí. Nos vemos por las historias. Y mañana con Chur en Twitch. Pásate por ahí. Que, por cierto, tengo 10 emblemas más. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Chau.